¿Qué es el teletrabajo para el país? Nos parece muy importante este evento de teletrabajo para el país porque le permite tanto a las empresas como a los asistentes conocer las últimas tecnologías que hay en el sector y sobre todo que le pierdan el miedo a estas tecnologías que no son una pérdida de productividad, sino al contrario, es una inversión para mejorar la productividad y transformar a las organizaciones en el país. ¡Suscríbete al canal!